Rentahouse trae para ti excelente oportunidad de adquirir al oeste de la ciudad crepuscular un bello y amplio apartamento. Sala, comedor y cocina esperan por ti y tu familia. Cocina equipada con cómodos artefactos. Tres habitaciones amplias, frescas, donde su habitación principal cuenta con baño incluido, closas y demás comodidades. Por encontrarse en planta baja, tiene un bello y cómodo patio. Rentahouse, pensando en ti.